Jodas Argentas costó levantarse, dormir más que nada costó pero uno cuando viene acá como si se suelta, está entre amigos Un cambio de pilas, pusimos las pilas AA, estamos listos todo excitados, listos para salir y romperlas, así que aguante ¿Cómo comenzó este este cuarteto de humor? Bueno yo salía con Alexi, Javier y Cepel salían, no mentira No, esto surgió por la aplicación de Vine, que es la extensión de Twitter para hacer videos Hacíamos videos de 6 segundos, todos por nuestros lados Un día dijimos, bueno vamos a juntarnos, vimos que la aplicación fue decayendo un poco entonces dijimos, bueno vamos a apuntar más alto ¿Por qué no? YouTube, así que nos juntamos un día y dijimos, vamos a hacer Jodas Y ahí salimos ¿Cada uno tiene un rol acá o todos hacen lo mismo? ¿A quién se le ocurre la idea? ¿Quién es el actor que hace ciertas cosas en la calle? Y nos vamos turnando un poco, pero sí, en general los chicos aparecen más Yo capaz estoy más detrás de cámara, hago edición Pero no, la verdad que las ideas las traemos un poco cada uno y aportamos todos de diferentes lugares Bueno, hablemos un poco de suscriptores ¿Cuántos suscriptores tienes en YouTube en este momento? Y ahora estamos en los 200.000 ¿200.000? ¿Y hace cuánto están haciendo esto? Estamos hace un año y un mes y medio, sí, algo así La verdad que no nos esperábamos un crecimiento tan rápido en tan poco tiempo Fue un... fue zarpado ver eso, tan rápido Porque está mucho al principio, tengan en cuenta de que los que hacen videos Tipo no se rindan a la primera ni nada por el estilo, sigan para adelante Y nada, con el tiempo solo de vez en cuando son altos y bajos Y lo bueno es que en algún momento cuando pegues un alto es tratar de mantenerlo ahí arriba Y que así sigas creciendo de ahí en más Con la constancia y la buena onda se logran cosas grosas Siempre es muy importante dejarle un mensaje Ya que imagínense que 200.000 personas que lo siguen, ¿no? Necesitan escuchar una reflexión, un mensaje Es importante lo que dicen, que nada fue fácil tampoco Y no, sí, la verdad que uno no se da cuenta del esfuerzo que hay que poner a veces capaz Porque se imaginaba, bueno, subir videos Pero no, lleva mucho tiempo de preparación de edición Aparte nosotros trabajamos con gente en la calle que no sabemos cómo va a reaccionar Entonces puede que salga mal y tengamos que ir dos o tres veces a grabar de vuelta la misma joda Así que no es un ambiente, digamos, controlado Sino es que vamos a la calle con gente y tenemos reacciones reales Y no sabemos qué puede suceder en un día de grabación Bueno, a ver, cuéntame una experiencia Si, no, algo terrible que pasó, alguno que se enojó Algo que tal vez no salió, que salió en el video o detrás de escena Lo que nos pasó, lo más heavy creo que fue lo del Día del Padre, ¿no? Hicimos una cámara oculta justamente por el Día del Padre Que él tenía que ir y agarrar a una persona que estaba ahí tranquila o haciendo algo Y decirle, papá, papá sos vos Entonces uno estaba medio cruzado ya desde el principio Y a la primera que dijo, papá, el señor le responde, tómatela flaco Y así, tipo, reiteradas veces y después, nada, fue jodido La mano se levantó y sí, empezó a tratar de meter un puñetazo Pero bueno, ahí la cosa Era una joda light, por así decirlo La hemos hecho jodas un poquito más que te podés calentar, está bien Pero esta, la verdad que... Lo que nos sucedió fue en una que hicimos, un video que se llama El Loco Que es como uno que se escapa de un manicomio Y en este caso estábamos como en un auto Y estábamos preguntando dónde quedaba tal instituto, qué sé yo Y entonces se abren las puertas al loco Y una mujer, viste, se fue corriendo hacia la calle para esquivar Y teníamos miedo que pase un auto y la pisa El miedo que tenía la mujer de pensar que de verdad era un loco suelto Nosotros, porque cómo reaccionó la mina, fue terrible Se iba a acabar su carrera ahí mismo Sí, se tragedia youtuber y listo, ya está, se acababa todo ¿Cuál es su video más exitoso? ¿Cuántos views tiene? ¿Y de qué se trata? En el paso tuvimos un problema en un video que lo bajaron Que era Harry Potter en Argentina Justamente se va a salir eso, Harry Potter en Argentina Era, bueno, Harry Potter en la estación de Belgrano, de tren Que, bueno, estaba yo disfrazado con un changuito Y, bueno, buscaba la plataforma armé tres cuartos, para los que lo conocen Iba corriendo y me llevaba puesto a la pared Y ese, bueno, después apareció Dobby Señor Potter Deme la media, señor Potter Necesito que me libere Eso fue muy bueno Y, bueno, nos los bajaron porque uno, bueno, se quejó Evidentemente, estaba de fondo y salía la cara Y nos olvidamos de taparla Porque tapamos las caras de todo el mundo Y, bueno, esta persona se quejó Y lo tuvimos que bajar y lo volvimos a subir Eso igualmente fue porque apareció Voldemort y nos cagó todas Y, pa, dijo Ese tuvimos que resubirlo Y después también hay otro de Chamuyos, ¿no? Acá el señor Lucas va por la ciudad de Buenos Aires Consiguiendo números de chicas Las chicas más lindas del mundo, ¿no? Las argentinas ¿Lo consigue? ¿Lo consigue o...? Dejar el boludo, pero... Consigue Juro que lo consigo, te lo juro No, no, sí, sí Se conseguían Uno iba y se cruzaba la primera que venía Y, tipo, sin preguntar nada Lo mejor sí Lo tenía que sacar un par de charlas Y le tenía que decir Che, disculpame, mirá Estoy acá perdido Y la verdad es que te vi Jamás en mi vida conocí a nadie tan hermoso ¿No te gustaría darme tu número? Y podemos salir... Podemos salir a tomar algo Podemos salir a tomar algo Y me lo daban, me lo daban, te juro La más linda tardó 17 segundos en darme el número Te lo juro, aquí, sin conocerla No es lo mismo que Necoso De las 3.273 tomas que hicimos Creo que salieron dos bien Así que, por suerte... Bueno, la apuesta la tiene acá, me parece, ¿eh? Un segundo Cuénteme un poquito, ¿cuáles son sus influencias? Y otros youtubers como Vitalis Y un par más de Estados Unidos Que nos gustan mucho A mí me gusta un programa de cámaras ocultas Que hace mucho gusto Que se llama Trier Happy TV También muchos de cámaras ocultas Que vivimos por el mundo Que nos copan Y yo creo que es más por ese lado Sí, sí, a mí me gusta mucho Vitalis Que ahora es más Tenemos dos amigos youtubers Jorge, Mariano y Lucas Que se van ahora para Los Ángeles Y van a tener la oportunidad de verlos en persona Y bueno, estoy ansioso Ojalá que algún día nos toque la oportunidad de esa Por eso a seguir creciendo Y bueno, nada Ojalá algún día los conozca Y podamos grabar algo No, no, es soñar muy lejos, creo Pero todos los sueños se cumplen al final Algo que le quieran decir a sus fans Que en este momento lo están mirando Que nada, que bueno Esto se trata de esfuerzo y constancia Que si tienen un sueño Que den todo por cumplirlo Que las consecuencias llegan A través del esfuerzo Y que no paren Que siempre para adelante Seguimos por acá con Con Buso Pijama Está bueno, me encanta Yo soy un tipo de pocas palabras Así que voy a decir Idem al anterior Perfecto Mirá, se vengo Se vengo Se vengo Idem Ah, bueno ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué le querés decir a tus fans Que están viendo en este momento? Que son unos grosos Barra grosas Las quiero mucho Los quiero mucho Y gracias por estar ahí siempre Y lo mismo para Creo que dicen todos Creo que La verdad Sin ustedes no seríamos nada Y nada De verdad Muchas gracias por el Por el apoyo que recibimos Por todas las redes sociales Día a día Y bueno, nada Arriba a todos Y decimos todos Uno, dos, tres Jodas Argenta Por NTV